A caer en tu piel Y tú verás como morir Corrir detrás de ti Y tú dejaste mi dolor Y ahora soy yo Y tú verás como morir Corrir detrás de ti Sin dudar iré a buscar Quiero encontrarte Un hombre de verdad Me arrastraré Suplicaré Un hombre de verdad No sé qué hacer para encontrarlo ¿Dónde buscar? No sé qué preguntar A veces pienso que no existe ¿Dónde estás? No sé si continuas Algo realmente masculino Yo quiero algo especial Y no lo hay Es una solución de la prensa Conmigo ser no resultó Y nadie llamó Sin dudar iré a buscar Quiero encontrarte Un hombre de verdad Me arrastraré Suplicaré Un hombre de verdad Iré a buscar Quiero encontrar a ti Un hombre de verdad Me arrastraré Suplicaré Quiero sentir Una obra de verdad Me arrastraré Tengo que la joya noche Y dormir Ya me arrastraré Vivir a mí Quiero ser la compañía Y quiero ser la compañía Y quiero ser una tarde En llamar En medio de todas mis pandillas Soy un volcán Que está en el oculto Conmigo ser no resultó Y nadie llamó Que está en el oculto Que está en el oculto Y no lo hay Sin dudar Iré a buscar Quiero encontrar a ti Un hombre de verdad Me arrastraré Suplicaré Un hombre de verdad Iré a buscar Quiero encontrar a ti Un hombre de verdad Iré a buscar Quiero encontrar a ti Un hombre de verdad Un hombre de verdad Iré a buscar Gracias por ver el video. 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 Wow. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guau. 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 Que orgullo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Paola. Paola de dónde viene. Paola de dónde creció. Paola. Eh. Qué que quería estudiar. Qué estudió. Quiero que me cuentes desde desde años atrás. Uy, pues mira, híjole, tienen tiempo. No, pues mira, la verdad soy de Torreón, Coahuila. Yo nací en Torreón. Y te resumo un poquito, pues eso. Siempre he sido, yo les digo que soy la oveja negra de mi familia. Porque claro, yo crezco en Torreón, envuelta pues en colegio de puras niñas. Y luego el primer choque que fue como en secundaria, que me cambian a un colegio de niñas y niños, pues era como, ay, ¿qué voy a hacer con los niños atrás, no? Y entonces iba yo evolucionando, pero yo iba entendiendo que la realidad es que yo buscaba algo más de lo que yo vivía. ¿Sabes? Entonces, una familia tradicional, pero poco convencional, mi hermana mayor con autismo. ¿No? Entonces era como esta parte también en lo personal de querer escapar un poco de ciertas cosas de tu familia. Este, circunstancias que fueron avanzando y de repente llegué a una adolescencia donde, pues era la gordita de mis amigas de un ochenta. Y entonces era como, ¿y ahora cómo pierdo ese miedo, ese complejo frente a que mis amigas son las que ligan y yo soy la que les trae a los chavos? O sea, la cupido. La que se trae a los chavos. Claro, y en una sociedad como súper cerrada. Claro. Y entonces, yo quería sacar la fuerza de algún lado. No sabía de dónde, pero de algún lado. Entonces, tuve un novio solamente en Torreón, que duré muchos años y era el clásico que me decía, ¿y a quién le pediste permiso? Uy, Dios. Y yo, pues, ni a mi papá, hijo. O sea, ¿sabes? Y ahí empecé a entender que yo no era el común denominador de mi pueblo, de mi tierra, que adoro Torreón y mis mejores amigas y toda mi familia está allá. Que no pertenecías de alguna manera, ¿no? Pero yo no pertenecía a esa tradición, ¿sabes? Yo nunca fui la novia de su casa, nunca fui... O sea, algún día yo me acuerdo que le dije a mi papá, debes de entender que no tienes unas hijas normales, porque yo no sueño con que me entregues en un altar de blanco. Yo sueño con irme de esta tierra y trabajar y ganar dinero, ¿sabes? Entonces, y así empiezo. Y de mucha villa, pues, esa adolescencia, yo me robaba el carro. Entonces, tenía un tío que me decía, ay, esta base de relaciones públicas. Yo no sabía ni qué era eso, pero porque tenía muchos amigos, siempre fui como la líder del colegio, todos eran mis amigos. Y entonces, pues, ya cuando llega la hora de estudiar, digo, pues, esa fuerza la tengo que sacar con carácter y me meto a derecho. Tuve un galán, bueno, ni que nunca me peló el cabrón, pero que por algún accidente cayó en la cárcel. Y a mí me gustaba mucho ese chavo, y yo lo iba a visitar. Y entonces ahí fue donde yo decía, voy a estudiar algo que yo lo pueda ayudar, fíjate. Y luego nunca me peló, pero me encaminó, como dicen, todo pasa por algo. Y me encaminó y empecé a estudiar derecho. Y te enfocaste en derecho, ¿qué? Penal. Derecho penal, me fascinó. Y entonces, me gradué. Y los últimos años de mi vida en Torreón, yo siempre decía, papá, mándame a estudiar a Monterrey. Siempre queriéndome salir. No, 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 pues, había lo que tenía. Y antes dijo, no, yo termino con lo mío, que es tu estudio, y ahora sí te vas a donde tú quieras. Vuela a donde quieras. Y entonces ese último año fue muy doloroso para mí, perdí a mi mamá, me gradué muy apenas, emocionalmente fue un shock. Complicado. Y en la última noche que yo dormí en Torreón, para tomar al día siguiente y venirme a vivir a la Ciudad de México, yo soñaba y decía, ¿qué voy a hacer? Y me voy a perder, ¿y cómo voy a hacer? Y ya mandé un currículum al DIF, y mi maestro me recomendó con este otro abogado. ¿Tenías a dónde llegar, Paola? Claro, mi hermana, mi hermana de en medio, Sara, ella ya vivía aquí, estaba casada y acababa de tener un bebé. Entonces, ella me dio chance de vivir en su casa como un mes, en lo que yo encontraba algo. Y entonces, pues ese mes me definió, ah, bueno, yo esa noche, yo decía, bueno, pues sí, voy a encontrar algo. Y si no, pues qué más, me regreso, no pasa nada. Y en eso, pues ya, yo llego a la Ciudad de México, y en ese mes, bueno, me asaltan, no, 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 todo. Y yo dije, esta ciudad no me va, no me va a ganar. Te metió más bien como ese, ese impulso de decir, va la mía, y tengo que hacer algo aquí. Ajá, y en eso, yo siempre que salía de vacaciones de Torreón, que me iba de vacaciones a Guadalajara, a Monterrey, a México, algún verano, siempre, 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 en un restaurante, en una discoteca, así, me encontraba un artista. Siempre. Y yo era fan de la tele, o sea, yo veía las novelas, o sea, ya sabes, pues, así. Y entonces yo, pues, no, la palabra sinvergüenza a veces es negativa, pero yo les digo que es lo más hermoso que te pasa, porque a mí no me da pena nada. Entonces yo me acercaba, y yo les decía, ay, hola, oye, una foto. Entonces yo sacaba mi camarita, no seas mala, no tomas una foto. Y entonces eran aquellas fotos que imprimías. Ajá. Y yo llegaba con mis amigos, miren, conocí a Chema Torre, conocí a no sé quién, y así. Y en esa última noche que yo dormí en México, un sueño fue, imagínate que yo entrara a Televisa y conocí a muchos artistas. Ay, bueno, no, X. Esos pensamientos. Pero que los decías con el alma. Porque sería un sueño. Claro. Y yo empiezo a trabajar aquí en la CEMEFO, tuve una experiencia tremenda. Y renuncié. Y en eso, bueno, soy criminóloga. Yo decía, no, pues en México no hay criminólogos, se van a pelear por mí. Hasta la fecha no hay nadie que ha levantado la mano. Entonces, renuncié. Y en eso, conozco a Juan Osorio. ¿En dónde? En un restaurante, no, fíjate, mi papá tenía grupos de alcohólicos anónimos en Torreón. Y él, algún compañero, le dijo, oye, necesito que ayudes a un cuate que está muy mal en drogadicción. Y era Juan Osorio. Y mi papá lo ayudó, lo ayudó mucho. Entonces, un día yo me lo encontré y le digo, oye, soy hija de Sergio Cuellar, ¿te acuerdas de Torreón? Y yo, sí, ¿cómo no? Y yo, pues es que, mira, yo soy muy lista. No sé hacer nada de lo que tú haces. Me encanta, pero es. Pero, y necesito trabajo. Dame trabajo. No te vas a arrepentir. Wow. Y ahí me dijo, veme a ver mañana. Y me dio su tarjeta. Y dije, ay, ¿seguro? No, pues llegué. Y ya de ahí ya no salí. Me dio trabajo. Y el que me agarró de achichincle fue el Relaciones Públicas. Entonces, tú tienes que hacer todo esto. Yo ahorita vengo, voy a desayunar. Pues, órale. Y yo chambeaba. Ahí como a los 15 días, 20 días, un portazo. Y se inventaron la madre. Y se va el Relaciones Públicas. Y estábamos por lanzar una novela que se llamaba Salome. Uy. Ah, sí, claro. Y entonces me habló. O sea, no había ni empezado la novela. Todavía no, estaban en producción. Y entonces me manda a llamar. Y me dice, a ver, Paula, ¿te avientas de Relaciones Públicas? Y yo, claro. Si tú me enseñas, yo lo hago. Y entonces, pues, yo prácticamente como le hacía todo al cuate, pues, ya tenía todo hecho. Y ahí empezó mi pasión. De Relaciones Públicas. Porque aparte, sí, o sea, esta parte que dices de, o sea, sí es una identificación. Porque como yo te conocí que también más o menos te contaba esta historia cuando yo entré a trabajar en Televisa. Y trabajé 10 años ahí. Y la realidad es que la gente y el que te diga que no te miente, que quiere entrar a Televisa a trabajar, es por eso. Porque quieres conocer a los artistas y quieres envolver. ¿Crees que es un sueño? Es que sí, digo, sí es una vida muy paralela, ¿no? La verdad sí es una vida muy paralela. ¿Cómo que me dices, crees que es un sueño? Crees que es un sueño. Pero es una chinga. Por eso se llama familia Televisa, porque no sales de ahí, trabajas 24-7, no duermes. Y luego, evidentemente, pues, ya el artista ya deja de brillar, porque ya lo ves. Ya, güeyete, a tu casa, ya córtale. ¿Cómo te enfrentas a...? Sí, 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 sí. ¿Cómo te enfrentas a meterte en esta área que no conoces? Eres una mujer que yo me imagino que sí, porque te escucho y te veo, y creo que te gustan los retos. Sí. Creo que te gusta que te digan, no puedes la decir, quieres ver como si pueda. Justo, fíjate que Juan, hasta la fecha, yo siempre que me lo encuentro, lo visito, le digo, tú eres mi maestro. Y no solamente porque me enseñó a trabajar, sino porque él me retaba todos los días. A malos tratos. Pero él siempre me decía, ¿Puedes o no puedes? O le hablo a uno de mantenimiento. ¡Guau! Entonces, era realmente como que un reto, como a chea, como no va a poder, pero también era como de cierta manera decir, ¿cómo me puede comparar con alguien de mantenimiento? Que todo es digno, pero ¿a qué vas? A que te suben, pero luego te bajan, te suben. Y esa es una escuela que tiene Televisa. Es tremenda. ¿Cómo te ponías a estudiar a qué era lo que, o simplemente cuando te fuiste de la mano con este chico, fuiste aprendiendo todo? Porque Televisa es a las cinco grabo, escena dos. Paola, necesito un Audi amarillo en la puerta dos a las tres y media, porque la cámara arranca a las cuatro. Sí, de hecho hay una frase en Televisa que es muy sonada, que es, necesito que me consigas un elefante rosa con cola brillosa para las, es una frase que se da mucho. ¿Y en dos horas? Y aprendes solo. Y como le hacía Paola Cuellar, viniendo de un estado diferente, no teniendo un círculo social aquí, para decir de dónde saco ese Audi amarillo. ¿Sabes lo que me han librado de mi vida, que fue de las materias que más me gustó en mi carrera? La lógica. Yo uso para, en mi vida y en mi profesión, la lógica. Yo le digo, mientras las personas usemos la lógica, todo sale. Lógica. O sea, yo trabajo en una de las empresas más poderosas de este país. Gano diez pesos, pero estoy aquí, ¿no? Y entonces yo hablaba a las agencias, buscaba agencias. Hola, ¿qué tal? Se Paola Cuellar, Relaciones Públicas de Televisa. ¿Qué tal? Oye, necesito, fíjate, si quieres, en los créditos te puedo ofrecer que tu agencia es la mejor. Préstame un Audi amarillo. No, pero necesito un depósito, no sé qué. No, mira, te va a recibir directamente el productor y si a él le gusta el Audi amarillo, te lo va a comprar. Entonces ya, tú a pantallas, casi creo que Azcárraga te va a recibir, ¿no? Y entonces tú a pantallas y entonces la gente confirma que en efecto tu llamada es de Televisa, que en efecto es para una novela y que en efecto te va a recibir el productor. La gente llega con tres Audis amarillos. Claro. Entonces este, si tú estás en este entorno, así seas el mensajero, el productor, empodérate del lugar en el que estás parado. Eso es algo, el empoderamiento femenino no es empoderarse de, ay, odio a los hombres, me chocan. No, el empoderamiento es creerte y jugar el papel en donde estás parado. Y eso es lo que te hace dejar de tener miedo. Oye, Pau, ¿cuánto tiempo trabajaste con el señor Osorio? Cuatro años y medio. ¿Y entrevista? ¿Y os hiciste que como ocho novelas? Sí, cuatro entre ocho. Hice, hice tres. Es que más, bueno, pues sí, porque eran casi una por año, ¿no? Un año, sí, fueron de las novelas más largas. Yo decido renunciarle a Juan con todo mi agradecimiento en velo de novia, que fue donde Nurka le pone el cuerno, y, ay, ay, santo pastor, güey. Me salía buen tiempo. No, y de hecho, de hecho lo vi. ¿Terminaste esa novela? No, no, no pude ni terminarla, no pude. Pero renuncias de con Juan Osorio y te sales de Televisa. Me salgo de Televisa. Yo soy muy leal. Y yo sabía que Juan, si tú eras parte de su equipo, eras su equipo. Y justamente fíjate que él me lo dijo. Él me dijo, no te vayas. Le dije, sí, ya me voy. Porque estaba yo llena de manchas, de estrés. ¿Pero por qué? Por todo lo que se está viviendo en la novela. Y me traes y, puedes, no, y me mandó a Veracruz y me regañaba. No, imagino también como todo el entorno personal de él. Imagínate. No, o sea, con Nurka y ahí. ¿Cómo te ayudó a forjar tu carácter ese tipo o el manejo emocional, ese tipo de trabajo? Mira, te voy a decir desde dónde. Yo creo que justamente desde la falta del temor y el empoderarte desde la oportunidad que tú reconoces que tienes. Te lo pongo en un ejemplo. Yo tenía una semana en Televisa. Una semana. No sabía ni cuál era la puerta, uno, dos, o sea, nada. Y Juan me dijo, oye, tú tienes muy buen gusto. Cómprame unos regalos para un ejecutivo tal, 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 que es su cumpleaños. Vete a la puerta dos y un chofer te va a llevar. Entonces, un chofer de Televisa. Entonces, me subo y me dice, ah, tú eres la norteña que acabas de entrar, ¿verdad? Y yo, sí. Y ya en el recorrido y cuando regresamos de comprar ese regalo, me dice, te voy a decir una cosa porque eres a todo dar. Pero no digas que yo te dije porque me corren. ¿Conoces a tal, a tal, a tal, a tal? Sí. Pues, si andan apostando entre ellos dinero para ver quién se acuesta primero contigo y para ver cuánto duras. Entonces, yo tenía la fama de la fresita de Torreón. Hombre, esto se va a ir en media hora. Porque saben el tormento que es trabajar ahí. Y entonces, imagínate. Le dije, no, hombre, no te apures, gracias. Y en la noche, Juan hacía una junta. No, que si Salomé uno, que si esto, que si lo otro, la música, la luz, todo. Bueno, terminamos. ¿Alguien que quiera decir algo? Yo levantaba la mano y todos me voltearon a ver si, como diciendo, ya está, lleva media hora aquí. ¿Qué va a opinar? No sabe ni dónde, nada. Y le digo, ah, pues tú eres este y tú eres este y tú eres este, ¿no? Sí. Pues ya me dijeron que se andan apostando a ver quién se acuesta conmigo. Todos así verdes. Y les dije, miren, yo al mejor postor. Vámonos a michas. Pero yo vengo a trabajar. Yo no vengo a ser amigos. Yo vengo a trabajar con un señor que me está dando una oportunidad. Y yo me acuesto con quien yo quiera. Claro. ¿No? Entonces les dije, les voy a pedir que respeten esa parte. Y entonces, Juan, ¿cómo que? Entonces, Juan mismo me mandó a llamar y me dijo, norteña me tenías que salir. Me dijo, porque estás empezando. Este es el principio. Y lo peor es que te falta la parte más fea de esta historia. Las viejas. Las viejas te odian. Yo, tamarga. Y ahora, ¿cómo lo ponen ellas ahora? Sí, y entonces a partir de ahí, mi mamá me dejó un legado súper bonito. Que ella me decía, hija, lo único que te abre las puertas en el mundo es ser agradecida. Sí, total. Ser leal y darle por su lado a la gente necia. ¿Quieres tener la razón? Te la regalo. No discutas. Y entonces, claro, yo basada en eso, yo empezaba la secretaria, que era la que más me odiaba. Era como, ay, María, es que yo te admiro tanto. Es que, ¿cómo puedes moverle al teléfono con tantos botoncitos? ¿No? Muy claro. Pero era enaltecer su trabajo y hacer sentir a la gente que es importante. Por supuesto. Entonces, ahí empecé a formar mi carácter. Y no por norteña, pues por sola, porque luego yo ya salía del trabajo y ya no tenía amigos. ¿No? Cosas así. Entonces, creo que a partir de ahí, y gracias a mi experiencia, y que tenía la edad en Televisa, y a Juan, que siempre lo voy a decir, este, creo que empecé a formar esta parte que termina en una mala mujer. De ahí viene, empieza la historia del nombre. Qué maravilla, y yo puedo estar así, escuchándote y escuchándote. Este, vamos a ir a un corte rapidísimo, y regresamos a hablar de mala mujer. ¿Cómo surges con mala mujer? ¿Por qué mala mujer? Y también quiero que nos cuentes este proceso que viviste en la pandemia. Órale, padrísimo. Cómo ha sido resiliente en esta parte, ¿vale? Pues vamos a un corte comercial, estamos en antesala. No se vayan, no se lo pierdan. Y, pues, regresamos. Vamos a bailar, la fiesta espera. Y la noche es nuestra área, la luna sobre el mar, las luces y el ambiente huele a sal. Siento la espuma, suenan los tambores, una vuelta y vuelve a empezar. Es mi cintura, tu cuerpo junto a mí, hoy hay calor azul del mar. Quédate junto a mí, muérdete para mí. Ahora me llaman, me hace sentir que la noche es una estrella y te deseo. ¡Vamos! 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 Puedo parar, la noche se inventó para gozar Siento la espuma, suenan los tambores Una vuelta y vuelvo a empezar Es mi cintura, el cuerpo junto a mí Hoy el calor azul del mar Quédate, quédate junto a mí Muévete, para mí Todo me hace sentir Que la noche es una estrella y te va Quédate junto a mí Muévete, para mí Todo me hace sentir Que la noche es una estrella y te deseo En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-8280 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda, 55-64-18-8280 Ahora te toca hablar a ti Nada más llega Lupita Producción y a consentir a Jimena Exacto Yo siento que no nos va a dar el programa con Paola Yo exijo un segundo programa La poción cantada, muchas gracias Y bueno, vámonos a esta parte Bueno, ya nos contaste toda la historia de Televisa ¿Cómo llega Mala Mujer? O sea, ¿cómo dices? ¿Voy a armar mi agencia de relaciones públicas? ¿Qué significó para ti eso? ¿Con qué bases? ¿Con qué miedos? ¿O no? Todos, claro O sea, ¿qué fue de cómo me voy a aventar? ¿Lo voy a hacer desde mi casa? Sí Con el miedo Porque pues también es como, hijo, ¿y si funciona? ¿Y si no funciona? ¿Y dinero? Todo Mira, yo creo que cuando tocas fondos profundos en tu vida Como dicen, pum, lo único que te toca es saltar Yo les voy a decir, o sea, haz de cuenta O sea, salgo de Televisa y trabajo con mi hermana Abrimos juntas una agencia de comunicación Ah, bueno, ¿te fuiste de Televisa? Porque ya no podías Ya no podía más O sea, yo era así como, ya La idea así ya era emprender Y yo me acerco a mi hermana y le digo ¿Sabes qué? Quiero renunciar, ya no puedo, bla, bla, bla Y ella ya traía en su cabeza su proyecto, o sea, la Cuellar Comunicación Entonces me dice, oye, pues vente conmigo, me ayudas Y en lo que encontramos, pues vamos juntas y bla, bla, bla Y trabajamos juntas 12 años Y la verdad que fue un momento en donde casi no había agencias de relaciones públicas Dedicadas a la moda A mí siempre me dijeron, haz artistas Y dije, no, hombre, no Es como ser mamá de la gente Y nunca aquí, o sea, hasta la fecha mis mejores amigos Yo les llamo artistas Luego se ríen porque, ay, ¿ya andas de artista? ¿No? Pero, pero sí Entonces ella fue la que un poco me enseñó esta parte de las marcas De las empresas, todo eso Y fue padrísimo, una escuela padrísima Y llega un momento en el 2014 En donde yo decido ya también dar ese, ese salto Porque también, pues mi hermana al final Mi hermana como mi mamá Y entonces es como sentir un poco que yo puedo sola Y no desde las faldas de mi hermana Y entonces, pues me quedo sin lana Yo estaba muy enamorada Me quedo sin novio Ayuda a veces, ayuda No manches, o sea, haz de cuenta que era de De no traer ni pa' cigarros Y una amiga me acuerdo que me decía Gacha, pues vende tu camioneta Y yo, ¿por? Porque no traes cigarros No traes ni pa' cigarros Y yo, ay no, dinero yo voy a hacer Yo lo que quiero es que regrese mi novio O sea, ¿no? Y ese fondo, fíjate que es eso Me dio una certeza de saber Que si no trabajo, pues no como Y si no lloro, no supero Entonces, era ese equilibrio de decir Pues miedo, tengo un chingo, pero hambre más Y sobre todo esa parte de decir En este victimismo que la gente suele tener De me dejó, me quedé sin dinero No tengo a dónde Yo lo convertí en una potencia En decir, a ver, me voy a ir a trabajar Y voy a trabajar A partir de las siete lloro Y me puse horarios pa' llorar O sea, te vale, pero no que no me quite el tiempo Ajá Y entonces, claro, en lo que yo empezaba así Y yo decía, ay, ya van a ser las siete Ya voy a llorar ¿No? Y hasta que un día sí me olvidó llorar Y me empecé a emocionar Y entonces creo que esa energía empezó Te puedo decir que soy de las personas muy afortunadas Que todos mis clientes me han caído a la mesa Yo nunca he salido a buscar a nadie Y yo les digo Es que en ese sentido Yo siempre, desde que llegué a esta ciudad Empecé a ver Y yo siempre dije Tú nomás ponme a las personas correctas Yo me encargo de lo demás Y es aprender a captar esas oportunidades Aprovecharlas Aprovecharlas Me pones a un productor Si me hubiera dado pena o miedo Me pierdo y mi historia sería otra Claro Si es real Si me encabrono porque alguien está apostando dinero por mí Mi historia sería otra El que se enoja pierde El que tiene miedo pierde Entonces yo les digo ¿Miedo? Claro que tuve Me asaltaron Llegué a una ciudad gigante Pero es hacer las cosas con miedo Entonces ¿Qué es lo único que tenemos? Lo que no existe Que es un no Yo siempre he dicho que la palabra Ahora no No lo aceptan ni en la mente Y el no ya lo tienes ¿No? Pues ya no existe No lo tengo Si voy por el sí Y me dicen no Pues de todo el mundo lo tenía Claro O sea no tienen nada que perder Si me dicen que no Bueno no pasa nada ¿No? O sea es Es parte Es parte del aprendizaje ¿En qué momento dices Mala mujer? ¿Por qué mala mujer? ¿Por qué mala mujer? Y ahí empiezo Cuando yo empiezo sola Empiezo a hacer proyectitos Pero empezaste proyectitos Como Paola Cuellar Paola Cuellar Persona física Y te mando una facturita Y había gente que me hablaba Y me decía Oye Gacha No me inauguras esta boutique Que tengo Nomás tengo 10 mil pesos Órale Ve échamelos Tengo una cartera Que por cierto Nunca me la dieron Pero Hazme este evento Por este producto Órale Y así empecé O sea tú eras influencer Influencer Antes de De ser influencer Antes de ser influencer De que De que Existiera este movimiento ¿No? De las redes Que ya te decían Promocioname esto Y te hago con producto Sí Y es que te voy a decir una cosa Todo Soy bien intensota Entonces todo lo que hago Lo hago con pasión Y entonces eso O sea Ya decía Estoy inaugurando una tienda Que no es ni mi cliente Pero haz de cuenta que ya Bienvenido No es que nos ha costado Un montón de trabajo Poner este aparador O sea ni quien chingos lo puso Ni que haya Pero yo me pongo mi camiseta Entonces ahí empecé Hasta que me llegó Mi primer cliente El que más amo en mi vida Que es Taff Que hasta la fecha Está conmigo Una tienda de sneakers Haciéndole promoción La cultura de los sneakers No y fue una empresa Por amigos Por conocido Un gran amigo mío Que ahora es el mero mero Que me dio esa oportunidad Y Y eso Que confíen en ti Te hacen confiar Y entonces él me dijo Oye Sabes que Nomás que nosotros Hicimos una empresota Y para llevar a cabo Este proyecto Necesito una Necesito una persona moral No una persona física Que trabaje Y yo pues tengo que abrir Una empresa hijo Pues fui Y abrí una empresa Y Y aparte realmente No es tan tardado Hacer eso No Pues es un notario Pero pues Los notarios Con todo respeto Están bien caros Y No Y entonces Aparte fue dar El siguiente paso De decir Voy a crecer Con ustedes Con ustedes Y era por la necesidad De una factura Y esa necesidad De una factura Dije Es que a eso Te obligan A eso te obligan Los grandes clientes Justo Tú ir creciendo A crecer ¿En qué momento Empezaste a hacerte De tu equipo? Pues bueno Entonces yo empiezo Y me dice El notario ¿Y cómo lo vas a poner En tu empresa? ¿Cómo se llama? El tuyo Lo tengo tatuado Mala mujer Entonces yo volteo A mi mano Y esto me lo pongo Por un sentido Emocional De llegar De un pueblo Donde somos Treinta y un Nietos Y yo soy La única soltera Sin hijos No se quiso casar Se fue Del pueblo Porque soy La oveja negra Porque soy La única rara De todos Rompiste con el esquema De la sociedad De todo Decidí no tener hijos Decidí todo Desde los once años Yo tenía muy claro Que no iba a ser mamá Que no Todo Entonces Cuando me llego a México Los primeros clientes Antes de poner yo esto Hubo un judío Que me acuerdo Me dijo Ay estás jugando A la empresaria Ni voy a ser el último Que no te va a pagar Y nunca me pagó Y entonces Ahí fue donde dije No Pues yo les tengo que demostrar Que ni estoy jugando Y no Por ser mujer ¿No? Y dije No pues ahora sí ¿Saben qué? Mi empresa Póngale mala mujer Comunicación Wow Y ahí empieza Y entonces Una amiga mía De Torreón Que no tenía chamba Me dice Le digo ¿Sabes qué? Vente conmigo Y conforme Nos caigan proyectos Yo te doy Una comisión Gacha ¿Por sueldo de dónde? No tengo ni pa' mí Órale Y ella también apostó Y juntas en mi sala Empezamos Y luego llega Tafi Y ya contrató una oficina Y entonces era una chambota Y entonces contrató a otra persona Y entonces de repente Yo abrí los ojos En un año y medio Y yo tenía un equipo De veinte personas Y de quince clientes Wow Se oye Se escucha facilísimo Pero estar en el lugar En donde En donde estuviste En el que estás Hoy en día Quince clientes No Pues era Imagínate Si uno llega a uno Y dice Wow ¿No? Claro Llegó un momento En que sí Yo me acuerdo Que hice un brindis Cuando di una oficina Chiquita Me fui a una medianita Y de repente Me fui a una grandota Y cuando llegué a la grandota Hice un brindis Con mi equipo Y les dije El día que apostaron por mí Porque claro Yo les decía Gacha Ahorita tengo un sueldo De este tamaño Pero voy a tener más Y se quedaron Y yo les hice un brindis Y les dije ¿Qué hago? Miren la oficina Que tenemos En un año y medio Wow Y esto va a seguir Para adelante Hasta que llegue La chingada pandemia Pero Pero es eso Creer en tu proyecto Y que la gente De tu equipo Crea en ti Ya no es quedarte dormida Es decir ¿Cómo le voy a fallar A Jimena Y a Blanquita Y a Marta Porque también es gente Que se alimenta De este trabajo Sí, bueno De los clientes Del compromiso De mi compromiso Con no tirar la toalla ¿Y qué pasa Cuando llega la pandemia ¿Cómo recibe Mala mujer La pandemia? ¿Cómo recibe Paola la pandemia? ¿Y qué pasa En este proceso Como persona Y como empresa? Porque aparte Me imagino Que si de esos 15 clientes Se te empezaron Acá de las ideas Ya no tengo No, Gacha Pues me quedé Con tres Me quedé Con tres Y me quedé Con un equipo Aproximado De diez La mitad Y de esos diez De los diez Que se quedaban Nada más Con tres Tres ¿Sí? Así les fui cerrando La llave Porque mientras Yo les decía Mientras Caiga un poquito De agua Vamos a chorrearnos Pero yo también Quiero ver El compromiso De ustedes Ahí también Vas descubriendo Gente Que ¿Para qué la tenía yo? Pero también Acabas de decir Algo bien importante Como jefa Como dueña Como líder Si le quieren llamar así Si cae poquita agua Vamos a chorrearnos Todos Y hay gente que no quiere Hay gente que Y yo creo Te escucho Y puedo ver Cómo es una de las partes Que te ha Que te ha llevado a Sí Porque eres de las que Jalas A que crezcan Contigo No eres la que Pretende crecer sola Y que los demás Sigan estando a No jamás Y al mismo tiempo También dices Como tú dices No voy a ver realmente Quién sí y quién no Porque Claro Empiezas a reconocer Ay qué bonito Voy a estar recibiendo Mi sueldo Pero cuando Ve que no hay Claro Pero ves las historias Y de repente Aquí haciendo ejercicio No Espérate Pues no En la chamba Exacto Es horario Perdido Pues ponte una camisita No sé Este Y así Pero te voy a decir Una cosa Y yo lo digo Todos los días La pandemia Fue lo mejor Que me pudo haber Pasado en mi vida Porque esa es la parte En la que yo Aprendí a reconocer A Paola Cuella No a la trabajadora Yo desde que empecé Esta ciudad Me dediqué a trabajar Y a trabajar Y a no dormir Y a hacerle leal A la gente Y a hacerle a esto Y a hacerle el otro Entonces con estos tres Que me quedé Que les dije Nos va a caer un chorrito Pero saben por qué Con estos clientes Yo he llevado Hasta 20 clientes sola Pero esto Los voy a dejar Para no abandonarnos Como equipo Pero porque Yo no voy a hacer nada Me voy a dedicar a mí Entonces ustedes Vamos a hacer unas juntas Cada tercer día Esto es lo que es Esto es esto Y esto es esto Y el que quiera Claro Por primera vez Comí en mi casa Después de 20 años Yo me cociné Hacía mis YouTubes Así de ¿Cómo hacer un arroz? Cuatro tazas de arroz No, terminaba yo Con un arroz Por dos meses O sea, ¿no? Este Y ahí empecé A disfrutarme Y a reconocerme Y a agradecerle doble A mis clientes Y por supuesto Que trabajaba Y hacía contactos Y ahora saben qué Ah, ya conocía esto Que hace eventos de Zoom Oye cliente ¿Por qué no hacemos Un evento virtual? Y entonces también Empecé a modernizarme Cuando no sé Ni compartir una publicación En Facebook ¿No? Este Y empiezas A descubrir Y la misma cantaleta Tú ponme la gente correcta Y yo me encargo Te descubres En esta etapa De pandemia Pau Y cuando Te zafas De un poquito De mala mujer Por decir esto ¿No? Porque sigues trabajando Y volteas al espejo Y te vuelves A encontrar contigo O te reencuentras O te encuentras O te reconoces No sé ¿Qué llega a tu mente? Fíjate que Fue un momento muy duro Yo me la pasé a todo dar Y hubo un día En específico En donde Durante la pandemia Se fue mi hermana mayor Que fue Una muerte muy triste Pero muy necesaria Y agradecida A la vida Porque Ella con su autismo También ya no tenía Calidad de vida Entonces ya era Como esta necesidad De decir Vuela Y en ese momento En donde yo agradecía Todos los días Ay mira Hoy ya comí Hoy ya pude pagar La quincena Entonces en esos momentos Yo sufrí Ya pude pagar la quincena Sí Pues así vas Es complicado Y vivir eso Un día a día Y como dicen El aquí y el ahora Y aprendí a vivir eso Agradecer Agradecer cada segundo Y en ese reencuentro Y en ese reencuentro Que yo tuve conmigo Me dio un ataque De ansiedad tremendo Que en la vida Me había dado Me paraba Me sentaba ¿Qué me pasa? Me sudaba Y entonces un amigo Me llama Y yo Gacho Qué bueno Qué bueno que me llamas Ayúdame No sé qué me está pasando Traes un ataque Déjale Hablo A mi terapeuta Y entonces la chava Me calmó Y tal Y yo hice un ejercicio Muy bonito Que me salió del corazón Que se lo recomiendo A todo el mundo Y me metí al baño Me desnudé Y dije Me voy a cantar Una canción A mí Porque siempre tenemos Una canción Para el novio Para el que se fue Para mi mamá Para mi papá ¿No? Siempre tienes una canción Que ay te acuerdas En la prepa Pero no tienes una canción Que te dediques a ti Y yo tengo una canción Muy bonita Que yo me la canté Dieciocho veces Esa noche Llorando Viéndome Al espejo Y cuando yo terminé De cantar esa canción En la veinteava vez La canté feliz Y en ese momento Haz de cuenta Que sentí Como un volver a empezar Y dije A partir de este momento Primero Está Paola Y después El cliente El trabajo La oficina Y los demás Claro Y mientras esté bien yo El cliente La oficina Y los demás Van a estar a todo dar Y ahí es donde te reconoces Y está muy padre Y es una canción Muy bonita De Carlita Morrison Que se llama Te regalo Escúchenla Es preciosa Porque cuando te ves A los ojos Ahí te ves Y ahí se te quita El complejo De que Ay no tengo novio Por gorda Por morena Por chaparra Por no Sí claro Que luego vienen Las heridas Pero cuando las reconoces Dices Sí Sí me siento Así y así Pero pues ni modo Ya me he de encontrar Alguien que Me quiera así No y aparte Esa parte que dices Es bien interesante Porque creo que de repente Como mujeres Solas Lo pongo Claro De repente pasa mucho Esta parte como de culpabilidad ¿No? Es de Ay es que seguro No se fijan en mí Porque Por cualquier razón Estoy gorda Estoy flaca Estoy chaparra Estoy alta Estoy flaca Estoy blanca Estoy Este soy muy intensas O sea porque No nada más es lo físico Ay porque le contesté esto Le hubiera contestado esto otro Exacto Y creo que esa parte De repente De reconocerte Quererte a A ti mismo Y decir A ver O sea Digo y suena De repente hasta medio soberbia De no pues No cualquiera Viene aquí conmigo Y está conmigo Porque soy una mujer O sea Ya te empiezas a reconocer No porque lo vas a estar gritando Por el mundo Pero es como esta parte De reconocerte a ti mismo Es que cuando tú te reconoces La gente que te rodea Exacto Te reconoce Exacto Por eso dicen Tú eres lo que comes Y no es que comas tamales Es que comes ideas Y pensamientos Visualmente Ves lo que te interesa ver Escuchas lo que te interesa escuchar Y por añadidura Llegó un momento Yo en la pandemia Hice mis mejores amigos Y son Y tengo amigos De muchos años Pero esa Esa justo fue Reconocernos Donde ya no era El cantante De escenarios Ya no era Las relaciones públicas De 15 marcas Ya no era El actor Que qué bruto No Éramos Seres humanos Que decíamos Vámonos A una alberca Y cumplíamos Con hacernos una prueba Para sanarnos Entre nosotros Disfrutarnos Reírnos ¿Cómo se vio Paola En medio de El actor El artista El productor Por lo Porque me metí Un poquito A husmear En tus redes sociales Y veo Que está Estás rodeada Del mundo artístico Sí ¿Cómo se sintió Paola O se siente Paola Ver Su círculo social Y recordar A la niña Paola O a la chavita Paola Que decía El artista Voy a verlo Fíjate que Y te voy a decir Una cosa bien padre Tengo dos experiencias Increíbles El primer El primer artista Que yo conocí En una discoteca Que luego se lo confesé Obvio Y porque me tocó Trabajar con él Y fue mi primer amigo Fue Chema Torre Y yo babeaba Por Chema Torre Y entonces Un día En Salomé Nos empezamos ¿Qué hubo mi Pao? ¿Qué hubo? Entonces yo no lo podía creer Hasta la fecha Somos amigos Y luego Alex de la Madrid Que ese es mi hermano De mi vida La pandemia Y lo conozco hace 15 años Pero creo que Esta etapa Nos hizo hermanos Él me comparte Su mamá Sus hermanos Sus cuñados Es un hermoso ser humano Sus amigos Sus amigos Ahora son parte De mis amigos Y a él Yo me acuerdo Que lo vi En un restaurante Y yo le dije A una amiga Oye Ay ese se me hace Que es actor Te juro Y luego lo vi Y así Y yo decía Que guapo Y ahí Entonces ya como que Pagó la cuenta Y se fue Pero entonces Dije Yo un día Lo voy a conocer Y ha sido Y ha sido intencional Dentro de tus sueños Dentro de tus pensamientos Ha sido intencional Porque definitivamente Y lo hemos visto Aquí lo hemos hablado No cualquiera Cumple y vive Sus sueños Pero también Hay que ser intencional Para vivirlos Sabes Lo que pasa es que Sí Yo creo Y confío Que realmente Es lo que te decía Creo que hace rato Uno ve YouTube De suéñalo Piénsalo Atráelo Medita Si lo ves Lo creas Pero más allá De esa intensidad Es Que tu corazón Serle fiel A tu corazón Te juro Por Y es más Mira Hay algo Que yo no puedo manifestar Que es una relación De pareja Porque yo disfruto Más esos sueños Que decir Ah cabrón Y por qué Un novio No puedo tener Sabes Entonces es como Ahí Un duelo Pero es Simplemente es eso Desear Tanto en tu corazón Algo Que realmente Si se te aparece Yo hoy me quedo Con desear Desear algo En tu corazón Me quedo con Hacer todo Con pasión Sí Me quedo Con Con el Con el Encontrarse A una misma Y Y digo Es lo que me salta Ahorita Rápido Con lo que El agradecimiento Y la lealtad Definitivamente El agradecimiento Es algo que siempre En mi vida Creo que es básico De básico En la vida De cualquiera Tiene que Y por supuesto La lealtad Porque Eso te hace Ser raíces Y amigos Amigos verdaderos 100% Entonces De verdad Ha sido Un tiempo Padrísimo Que yo no quiero Que se acabe Que quiero Que se lleguen Aquí platicando Con Pau Y con Jim Pero ha sido Maravilloso Tenerte aquí Pau Gracias a ustedes Qué bonita Tu persona Tu expresión Tu lucha Gracias Qué padre Convivir un tiempo Contigo Eres bienvenida De verdad Esperamos que Puedas regresar Yo vengo a la parte 2 Hablo tanto Que luego digo Ay hubiera Platicado esto No Si Nos organizamos Muchas gracias Yo muy agradecida Orgullosa de ti Jimena Quiero decírtelo Ay muchas gracias Una chava Que me habló Como Tres meses Todos los días Cuatro veces al día Ya quiero trabajo Quiero trabajo Pero Si Si La verdad Que me da mucho orgullo Verte en este proyecto Tan padre Y en otros Que me has compartido Y nada Chavas Pues gracias Yo vengo Cuando ustedes me inviten Ari gracias Claro que sí Gracias Pues bueno Siempre es triste Despedirnos Porque antesala Cuando tenemos personas Que nos pueden dar tanto De verdad No queremos que se termine Pero bueno El tiempo ha terminado El programa se acabó De seguro vamos a tener Parte 2 Porque es necesario Exacto Seguramente Seguramente Pero pues muchas gracias Con gusto Gracias a ustedes Muchas gracias Gracias a todos Por venir Por ser parte de antesala Siempre Muchas gracias Gracias Lupita En la producción Y pues nos vemos La próxima semana Si no lo vieron Desde el principio Regrésele Tienen que verlo Por completo Eso Bye Bye Te gustó el programa Únete a la comunidad Ante Sala MX Por nuestras redes sociales Facebook e Instagram Síguenos todos los martes De 9 a 10 de la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social La programación de hoy La programación de hoy Ha terminado Pero te esperamos mañana Con nuevos invitados Increíbles programas Grandes temas Y nuestro equipo de locutores Con toda la actitud Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Y en nuestro canal de YouTube Escucha nuestros podcasts En iVoox y en iTunes Te dejamos con la mejor música De bandas y artistas independientes Que pases muy buena noche Y recuerda Proyecto Radio MX Con sentido social Altyazgo